2022 llega a su fin, el conflicto en Ucrania no da señales de de caer. Después de la declaración de Rusia de una operación militar especial en el Dombás en febrero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado al presidente Vladimir Putin para que detenga a sus tropas de una ofensiva en Ucrania. En declaraciones a los periodistas luego de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el 22 de febrero, dijo Guterres, denle una oportunidad a la paz, porque ya ha muerto demasiada gente. Una semana después, el 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que deploraba en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania en violación de la carta de la ONU y exigía que Rusia cesase inmediatamente el uso, de la fuerza contra el este. País europeo. En la sesión de emergencia de la Asamblea General, 141 Estados miembros votaron a favor de la resolución, que requirió una mayoría de dos tercios para ser aprobada, mientras las que 5 votaron en contra y 35 se abstuvieron. La resolución exigía que Rusia retirara de inmediato, complete e incondicionalmente todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. También deploró su decisión relacionada con el estatus de ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lwansk de Ucrania y exigió que Rusia revoque la decisión. En abril, Guterres viajó a la región y se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en YIV, y con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en Moscú. Durante las reuniones, el secretario general reiteró la posición de las Naciones Unidas sobre Ucrania y discutió propuestas para la asistencia humanitaria y la evacuación de civiles de las zonas de conflicto. En el aspecto humanitario, la ONU ha respondido a la crisis de múltiples maneras. Hasta el momento, la Agencia de la ONU para los Refugiados, AGNUR, ha registrado 7.891.977 refugiados, de Ucrania para protección temporal o esquemas nacionales de protección similares en Europa. Para el verano, la ONU también había negociado un acuerdo para facilitar la exportación de granos de Ucrania, llamado Iniciativa de Granos del Mar Negro. Al visitar el puerto de Odessa el 19 de agosto, el secretario general dijo a los periodistas, es conmovedor estar aquí en Odessa y es especialmente, significativo estar aquí en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Durante meses, este puerto estuvo paralizado. Barcos como estos estaban a minutos de zarpar completamente cargados con granos y otras mercancías. A estos barcos se les ordenó regresar. Se cortó una línea de transporte crítica de un granadero global. Guterres agregó, la iniciativa de Granos del Mar Negro está cambiando eso. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, visitó la región de Mikolaiv en Ucrania en diciembre. La ONU y sus socios humanitarios ayudaron a más de medio millón de personas en la región este año y, más recientemente, ayudaron a las autoridades entregando docenas de generadores a hospitales, escuelas o centros para personas, desplazadas. Durante su último encuentro con la prensa este año, el secretario general Guterres dijo, no soy optimista sobre la posibilidad de conversaciones de paz efectivas en el futuro inmediato. Sí creo que la confrontación militar continuará. Y creo que todavía tendremos que esperar un momento en el que las negociaciones serias para la paz sean posibles. El martes, 20 de diciembre, Ocha, anunció la liberación de US 20 millones de dólares adicionales del Fondo Humanitario de Ucrania, UF, para apoyar a más de 300 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y grupos de voluntarios que han estado trabajando las 24 horas del día para apoyar millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania. El martes, 20 de diciembre, fue paralizado. Las aeros como esas aquí, fueron, dentro de minutos de desplazamiento, completamente con la vacuna y otras cargas. Estos vasos fueron ordenados de vuelta, una línea de transportación crítica de un vaso de carne global fue cortado. La iniciativa de la Seagreta blanca está cambiando eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.